Familia y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Vamos comenzando con la información del día de hoy, y es que la cumbre está iniciando y el presidente López Obrador tendrá que manomearse a Joe Biden y a Justin Trudeau. Y si pretenden que pueden venir a mangorear a nuestro presidente, si pretenden o quieren argumentar que por el T-MEC México les tiene que estar besando las patas, bueno, pues se van a topar con pared. Esto es lo que está pasando en estos momentos, este es el mensaje que le dio el presidente López Obrador a Justin Trudeau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 por acompañarnos. Gracias.